¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a otro pequeño video, espero que estén bastante bien. Así que bueno amigos, hoy estamos aquí en la casa de campo, así es que bueno, decidí hacer este pequeño video ya que siempre me gusta amigos cuando vengo a caminar al bosque, ¿vale? Revisar el área, el perímetro, que todo esté bien, pero me suelo traer algunas cosas que en el transcurso de los años he aprendido, ¿vale? Por experiencias que me han pasado. A ver, es que bueno, si eres de las personas que les encanta ir a caminar al bosque, este video te va a servir para que no salgas sin estas cosas, ya que se pueden ocupar o no se pueden ocupar, pero es muy bueno, mejor que sobren cosas a que falten. Entonces, bueno, en el otro video ya vimos el pequeño EDC de supervivencia que todo el mundo puede llevar, ¿vale? Bueno, no es necesario llevar lo que yo traigo, pero por si al caso, debes llevar lo necesario, si lo que tú creas que ocupes. Pero bueno, en este video te voy a enseñar amigos lo que yo traigo siempre que voy de caminata al bosque, ya que en este bosque amigos, el pasto crece, hay animales venenosos, hay gatos monteses, hay lobos, hay alicantes, hay de todo tipo de animales aquí amigos, hasta zorros, conejos, hay muchas variedades de animales, pero sobre todo los insectos o también ya, bueno, las víboras, puede ser que sean venenosos y no conozca uno y no tengas con qué curarte, etcétera, ¿no? Debemos de traer lo necesario. Entonces, bueno, aquí en este video amigos te voy a explicar qué es lo que traigo, ¿vale? Ya que en las películas solemos ver que varia gente se adentra al bosque sin llevar una simple navaja, un saca uñas, ni nada, ni una linterna, ni chamarras y al final termina en aprietos. Entonces, es muy importante pues llevar lo necesario. Entonces, en este video te voy a enseñar lo que yo llevo siempre cuando voy a caminar al bosque, a revisar el perímetro, el área, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar amigos, lo más importante, aparte de las mochilas, es llevar un bastón, ¿vale? Porque en estos bosques hay pasto largo, hay ramas, hay de todos, así es que podemos encontrarnos con serpientes, alicantes, que estén ahí en el solecito, ¿vale? Y bueno, pues esos no suelen hacer ruido porque están dormidos en el sol, entonces cuando uno pasa pues resulta que le toca la mala suerte de ser picado por un alicante, bueno, los alicantes no pican, sino te orcan. Entonces suele ser picado por una serpiente de cascabel y aquí donde yo estoy, el seguro y todo eso está lejísimos amigos, lejísimos. Estoy a unos 40 minutos en coche de aquí a la ciudad de Morelia, casi 50, y de aquí a Quiroga estoy como a unos otros 40 minutos, así es que me muero amigos, olvídate, me muero, entonces, y luego aquí en Morelia que el seguro está atravesando toda la ciudad, pues no amigos, no llego. Entonces, bueno amigos, es muy importante cargarse un bastón, una rama, siempre que se adentre uno al bosque, ya que este te va a permitir, bueno, que des pasos seguros, aparte te va a prevenir de que haya animales venenosos en montones de piedra o en pasto o abajo de un tronco, ¿vale? Como por ejemplo ahorita que estoy sentado en este tronco, lo que hice fue que, lo que hice fue esto amigos. Hice ruido, ¿vale? Y las serpientes oyen el ruido y suenan el cascabel, entonces si no hay nada, no suena nada y ya te puedes sentar tranquilamente. Entonces, este bastón te va a salvar la vida, ¿vale? De no ser picado por una serpiente o también si eres atacado por un gato montés o un lobo o un coyote, pues lo vas a poder tener a raya. Aparte, si llevas un cuchillo podrás hacer una lanza, ¿vale? Entonces, es muy importante llevar lo necesario para hacer herramientas o armas, etc. Así es que, bueno, aparte del bastón, ¿vale? En otro video saqué este pequeño EDC de supervivencia, pero que también lo traigo aparte, ya que aquí traigo lo que viene siendo el cuchillo a la mano, el pedernal, el radio, ¿vale? Para pedir ayuda en caso de emergencia. Pero en todo caso, pues aquí se quedan mis familias en la casa de campo y ya dejo un radio aquí y yo me voy caminando, entonces, pero como dije, aquí tampoco no hay señal de teléfono, entonces, bueno. Aquí traigo mis teléfonos, cintas para arreglar cosas, la brújula, traigo muchas cosas que en ese video subí. Aquí en la descripción te dejo el link del video de esta mochila. Así es que, bueno, esta, bueno, en teoría, no necesidad de que traigas esta mochila, sino que esto y esto lo puedes echar en la mochila. Pero bueno, así es que, bueno, vamos a pasar aquí abajo y aquí traigo lo que viene siendo mi mochila, que suelo utilizar siempre que vengo de caminata al bosque. Y bueno, en esta mochila lo que yo cargo es lo esencial que, bueno, en este transcurso de estos años he aprendido a llevarlo. Si se ocupa, pues bien, si no, pues también, pero ahí lo traes cargado. Entonces, bueno, para empezar a la mano debes de traer tu agüita, ¿vale? Ya que la deshidratación puede hacer que también te desorientes. Y aparte, pues es muy sencillo cargarse el agua. Ahora, esta mochila no es pensada de 72 horas, ni de 22 horas, ni de nada. Porque es como nada más ir a reconocimiento de zona, a cuidar el área. En todo caso, a caminar al bosque de ida de vuelta, ¿vale? Antes del atardecer. Entonces, por eso no llevo comida enlatada, ni nada de eso. Pero eso sería muy buena idea, ¿vale? Y aunque, cuando te da hambre... Aunque traigo mis chocolates, no se preocupen. Traigo mis chocolates. A la mano también traigo la poderosa, amigos, que es la linterna que, bueno, la noche la hace día. Entonces, no me preocupa que me agarre la noche. No es como las linternas que había antes, amigos, que no alusaba nada del foco amarillo. Esta, wow, esta la mera verdad es una linterna que me gustó. Aparte, esa prueba de agua, tiene el kit de fuego atrás, aquí en el compartimiento. Así es que, bueno, me va a servir para en caso de que me agarre la noche. De este lado traigo una pala que vamos a ver próximamente en el video. Bueno, aquí en el canal, en un video. Ya que esta pala tiene para pico y tiene para excavar. Y bueno, nadie sabe, nadie supo para qué puedas utilizar una pala, ¿vale? Entonces, es muy buen equipamiento también cuando vienes de camping o de campamento. Traer una pala, ya que cuando tú pones tu caseta de campaña, sueles hacer un redondete, ¿vale? Una pequeña zanja alrededor de tu casa. Como por ejemplo, si el terreno está, pues, a desnivel para que no se te inunde o no pase el agua. Entonces, es muy buen equipamiento para cuando uno va de camping o al cerro. Otra cosa que traigo, aparte del cuchillo, pues, es un hacha. Obviamente, el cuchillo no va a poder cortar un tronco, ¿vale? Cada cosa para su cosa. Entonces, traigo un hacha que también vamos a ver en otro video de supervivencia. Y lo más importante en la mochila, que es el botiquín de primeros auxilios. Traigo un torniquete, vendas, traigo pastillas, traigo lo necesario. Por si me llego a cortar con un cuchillo o me rasga por ahí la pata un animal, pues, pues, traigo ahí los primeros auxilios para curación y todo eso. Lo otro, amigos, traigo una chamarra, ¿vale? Una sudadera que es calientita, ¿vale? Para, en todo caso, de que ya baje la temperatura a las seis en adelante, baja la temperatura. A ver, es que, bueno, llevo mi chamarra. Siempre es muy importante llevar una sudadera, una chamarra, por si te llegara a agarrar la noche. No te mueras de hipotermia. Aparte, las herramientas que te estoy mostrando, como por ejemplo la pala y el hacha, es como por ejemplo si te pierdes. En todo caso, puedes hacer un refugio, cortar madera. Esta puedes hacer un escarbar, bueno, escarbar hoyos, poner los troncos ahí como si fueran para hacer una cabaña, etcétera, ¿no? Puedes ingeniártela. Y bueno, lo otro es una libreta, ¿vale? Con coordenadas. Eso dependerá si ya conoces el bosque, pues apuntas las coordenadas de cada lugar donde vayas a descansar. Y así mismo, con el radio, pedir ayuda, ¿vale? O también te sirve para apuntar ideas, todo tipo de cosas. Entonces, es muy importante todo esto. Así es que bueno, acá traigo lo que viene siendo la batería externa, ¿vale? Cables y demás, ¿vale? Ah, de este lado traigo otra linterna, ¿vale? Siempre hay que traer dos, por si sí al caso. Aquí traigo otra, ¿vale? Una de minero, para no traer nada ocupado en las manos. Pues traigo esta de minero, ¿vale? Entonces, bueno, es lo que suelo llevar cuando voy de reconocimiento. Entonces, es lo que, es lo más elemental que debes de llevar, amigos. Es lo más elemental, amigos, que debes de llevar, ¿vale? El radio, cuchillo, hacha, pala. Motos ruidosas. Hacen más ruido de lo que avanzan. Y bueno, pues esas son las cosas que yo suelo llevar, amigos, cuando voy de reconocimiento al área. Bueno, a investigar cómo está todo. A ver cómo está el perímetro. Así es que bueno, a caminar al bosque a unos dos kilómetros adentro. Revisar todo, cómo está todo. Que no haya, pues, cosas así que estén cortando árboles, ni tampoco fuego, ni nada de eso. Así es que bueno, me encanta ir a todo eso. Pero llevo lo necesario aquí en mi mochila. También aquí en la otra. Cuchillo a la mano, el radio a la mano, para pedir ayuda. En todo caso, también debes de incluir tu cuchillito o tu cuchillo, ¿vale? De supervivencia en tu mochila. En todo caso de que no tengas, pues, una mochila así. Así es que bueno, espero que te haya gustado este pequeño video, amigos. Ya que, bueno, me gustó enseñarles qué es lo que llevo cuando voy de reconocimiento aquí al bosque. Así es que bueno, nos vemos en un próximo video. Próximamente vamos a probar esa pala. Vamos a probar la hacha. Así es que no se lo pierdan, amigos. Vamos a hacer varias cosas de supervivencia. Así es que nos vemos en un próximo video. No se lo pierdan, ¿vale? Así es que suscríbete, dale y comenta qué te pareció. Ahora que ando aquí voy a aprovechar para hacer videos. Así es que nos vemos en un próximo video. Adiós.